Inmortalizan el que puede ser uno de los días más importantes en su carrera profesional. El Hospital La Fe de Valencia ha acogido el examen de la oferta pública de empleo de Enfermería SAMU. Cinco plazas de turno libre y dos más de promoción interna, para las que se han examinado 531 personas. La mayoría de gente ha venido más por sumar algo de puntos o mantener los que ya tenían de la anterior, que a sacar una plaza. Objetivamente lo veo muy difícil. Me he presentado porque nunca me había presentado a un examen de SAMU y quería ver el tipo de preguntas y el tipo de examen para la siguiente. En esta sabía que no tengo nada que hacer. Lo que pasa es que el problema es que solo cinco plazas, a quien esté escuchando que pongan más plazas. Hay mucha necesidad y se podrían haber publicado muchísimas más plazas porque todos conocemos que en muchas unidades se necesita personal. Para realizar la prueba se han habilitado 16 aulas. Se trata del segundo examen de oposición que ha tenido lugar este año para Enfermería. El primero fue en enero para Enfermería en Salud Pública y todavía quedan pendientes otras convocatorias. Sí, habíamos estudiado algo, no mucho porque tampoco había muchas plazas, entonces hemos rentabilizado el tiempo para otra oposición, pero bueno, era bastante asequible. La suerte que tengo ha dado oportunidades de enfermera SAMU y de enfermera normal. Sí que es verdad que enfermera SAMU me llama más porque la extrahospitalaria me gusta, pero también hay menos plazas que la enfermería normal. Yo no tengo mucha esperanza aquí, la compañera. Tampoco, no nos hemos preparado realmente, hemos venido por verlo el examen. Me presento a enfermera, pero de SAMU es la primera vez que me presento. Ahora hay poquitas plazas y para el siguiente examen, para el de consellería, son más plazas, pues claro, te sirve de entrenamiento, siempre está bien venir a estos exámenes. A las nueve arrancaba el examen. Dos horas en las que los opositores vuelcan todo el tiempo que han dedicado al estudio con un único y común objetivo, obtener una de las plazas en la Sanidad Pública Valenciana como enfermera SAMU. Y tras el ejercicio las impresiones han sido variadas. Creíamos que iba a ser más complicado, la verdad, ya veremos, a ver si hay suerte. Era bastante asequible, preguntas bastante organizadas. Y muy fácil y muy difícil, ya veremos qué pasa. Creo que es un examen que, si se estudia, se aprueba. El último que hicimos fue muchísimo más difícil. Preguntas con, empleando un poco la lógica y el sentido común, casi que se podían adivinar. Las más difíciles eran el tema legislativo, ¿no?, y el tema del funcionamiento del CICU y demás. Yo no he estudiado y la mitad de las preguntas las puede sacar si he estado bajando en el servicio SAMU. Preguntas así más difíciles, otras que hice, si hubiera estudiado un poco más, me hubiera salido mejor, algunas fáciles del día a día. La Consellería de Sanidad se ha comprometido a aprobar una OPE anual, tal y como recoge el Pacto por la Estabilidad en el Empleo, suscrito por unanimidad entre la Consellería y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial, en julio de 2016. CECOBA espera que, además de convocar plazas para reducir la temporalidad, se creen nuevas plazas para mejorar la ratio enfermera por 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana.